Y es que yo te vivo pensando, pienso en tenerte a mi lado, verte con él me está matando Creo que obsesión, la que yo siento por ti, siento que sin ti voy a morir, porque tú no estás aquí Creo que obsesión, la que yo siento por ti, siento que sin ti voy a morir, porque no vivo, no puedo vivir sin ti, baby Vivo enamorado, ilusionado de ti mujer, yo enamorado de ti y tú enamorado de él Mira como son las cosas, pues yo nunca imaginé que sería rechazado jamás por una mujer Yo te entiendo, te valoro y te comprendo, sé que lo amas a él, aunque él te esté mintiendo No me importan sus problemas, porque es su relación, el amor no es de tres ni de cuatro Es que todos los cauces son, la que tengo en mi cabeza, pa' solo te amarriste cuando veo que tú lo besas No entiendo, por qué también estás mintiendo, porque tú ya no lo amas desde hace mucho tiempo Solo quiero que sepas que yo a ti te quiero, si algún día me muero te marías desde el cielo Este amor que siento es grande, más grande que el mundo entero, baby quiero ser mi novia, aunque ella tenga su revo Solo quiero decirte que yo a ti te quiero, si algún día me muero te marías desde el cielo Este amor que siento es grande, más grande que el mundo entero, baby quiero ser mi novia, aunque ella tenga tu revo Es que yo, te vivo pensando, pienso en tenerte a mi lado, verte con él me está matando La que obsesión, la que yo siento por ti, siento que se te va a morir, porque tú no estás aquí, bitch Creo que obsesión, la que yo siento por ti, siento que se te va a morir, porque no vivo, no puedo vivir sin ti, baby Obsesión, la que yo siento por ti, siento que se te va a morir, porque tú no estás aquí, bitch La que obsesión, la que��록ama, la que grooming, la obsesión es no poder vivir sin alguien, y ese alguien que hace perder la cabeza, que lo dice, Mr. Reid, marcando la diferencia Y recuerda la compañía, por quien texto puse el me quíre a多 min 1 y las cosas Baby, baby